¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, a otro video. Pues bien gente, estoy indeciso de qué grabar hoy, o sea, de qué variante subir, obviamente en la miniatura, pues ya sabrán cuál es DCD, ¿no? ¿Estoy entre megalomaníaca o campeonaza? Al menos campeonaza me va a servir como apoyo, estoy seguro. Creo que sí, la vamos a maxear. Pues ¿qué tal gente? Bienvenidos a la sección de Mejorando Árbol de Habilidad y Evolución a Diamante. Ahora le toca a Umbre la campeonaza. Vamos a darle gente, ya lo decidí. Este megalomaníaca nada más ve como defensa y aparte como no juego brechas, ¿de qué me sirve? A mí no sé, esta campeonaza sirve para defensa y para apoyo, pero creo que destaca más en el apoyo. Lo más seguro. Es que tampoco, la neta nada más me sé de que esta variante queda último estertor y prisa a cada 20 segundos, algo así. Pero su primera habilidad, pues ni idea. Pues bien, vamos a darle. Vamos a maxearla y ya leemos sus habilidades, ¿no? Como pueden ver, tengo las 10 llaves, tengo creo que los recursos, yo espero tenerlos. Sí, miren, al menos. Es que como no me salió la variante del mes, pues al menos les traeré esta campeonaza. Vamos a darle. Sé que no soy fan de las sombrelas, pero al menos esta variante, pues les digo, me va a servir como apoyo. Así que no hay tanto problema. Ahí están. Como ya saben, póngale final amargo, ya que su primer ilustre es bastante malillo. ¿Por qué? Porque las rabias duran muy poco. Fueran semipermanentemente, pues me lo pienso. Pero póngale final amargo, gente. Todas sus sombrelas, ¿eh? Se los garantizo. No creo que me alcancen los puntos, no creo. Estaré a poquito. Ahí está, gente, como pueden ver. Llega a 11,4K. Obviamente la subí a nivel 25, pues es normal, ¿no? No la voy a subir de nivel, no creo subirla. Podemos salir sus primeras habilidades. Umbrella comienza al combate con Inquebrantable durante 10 segundos y dos unidades de armadura permanentemente. Armadura se elimina cuando... Elimina si Umbrella se queda sin aliados con vida. Ya ve, como pueden ver, es que esta primera habilidad... No sé. Lo veo como muy innecesaria. Es que te obligan a usar la del último, pero... Aquí lo primero dice que al comenzar el combate, pues empiezas con Inquebrantable. Es que es raro, es que no. No es innecesaria su primera habilidad, pero bueno. Ahí viene su buena habilidad. Segunda habilidad. Mientras Umbrella esté viva, los aliados obtienen prisa y último estertor durante 10 segundos. Cada 20 segundos. Esta gente. Nada más por esto la maxeo, nada más como un apoyo a esta variante. No la voy a usar yo como atacante en un futuro, no. Obviamente en este video, pues les voy a mostrar... Si vale la pena o no. Pues bien, vamos a equiparla... Voy a equipar como siempre las llevo yo las Umbrella. Al menos espero que el daño sea bueno. Espero que sea bueno. Voy a subirle un poquito de nivel, gente. Al menos a tenerla a nivel 40, no, no estaría mal. La ventaja de tener golosinas. Vamos a dejarla al 45. Voy a gastar 100 golosinas exactas. Ahí está, miren. Pero deja... No, mejor no, miren. Vamos a bajarle. Ahí mero. Necesitado en juntarlos. Ahí está, gente. Ya subió al menos un poquito más de nivel. Ya cuando le tenga... Pues todo. O le damos, ¿no? La maquizaré. Uf, de golpe tú. Miren, de una manera que estamos en el video, ¿no? Vamos a ver. Tendrán curiosidad a ver si sale o qué. Vamos a ver. Ay, yo me había escamado. Pensé que era un diamante. Está en Shadow. Ok. Pues vamos a darle, gente. A ver si en campeonaza es buena en ataque al menos. Como pueden ver, no he jugado ya. Ah, es que ya se va a acabar. Lo bueno que se va a acabar la pelea premiada. A ver si ya empezamos a hacer un directo de una pelea de diamante. Tengo que hacerlo porque ya me quedé sin llaves. Uf. Se tocó un rival bastante complicado, sí. Vamos a primero calarla en modo de apoyo. Es lo que vamos a ver, ¿no? Es lo bueno. Ok. Tiene sangre podrida. Tendría que haber sabido eso. Vamos a ver. Vamos a ver. No, Rey Furro. Me llevo a esta. Yo creo que yo tengo el presentimiento que a esta variante le van a hacer un rework. Y van a... De seguro va a bufiar a las variantes de luz. De mí se acuerdan, ¿eh? De mí se acuerdan. Van a juntar sus dos habilidades. Y van a agregar una nueva de que les dé más daño a los compañeros que sean de luz o algo así. Van a ver, de mí se acuerdan. Esta variante sí tiene pinta que va a hacer eso en el futuro. Vamos a llevar a este equipo. Vamos a ver. Creo que este personaje de Umbrella hace referencia a una entrenadora Pokémon. Pero no me acuerdo cómo se llama. La neta no me acuerdo. Así que... A darle. No creo que tenga sangre podrida. Si la tiene. Ok. Vamos a ver. Recuerden. Cada 20 segundos va a tener el... El último estertor y la prisa. Vamos a ver. Vamos a primero calar su primera habilidad. Como nos tocó un rival bastante difícil, pues... Bastante normal que la use ahorita de apoyo. Pues sí te puede salvar. Les digo, es como si fuera... Esta variante es como si fuera... El favorito de los fans, el B-Wolf. De que es exclusivo. Es igualito. También te da último estertor. La neta, pues... Les diría que Maxi era mejor al favorito de los fans. Pero como esa variante es bastante difícil de conseguir. Hasta diría imposible. O mejor Maxi era una campeonación. Y no, pues ahorita les muestro la comparativa, ¿no? Vamos a esperar a que nos dé el último estertor. Ya van a pasar. De hecho, ¿cuándo me van a dar mi último estertor, cabrones? Haciendo cebollas. A ver, espérenme. ¿Qué se me está haciendo extraño? Ah, con razón. No me lo daba porque tenía... Esa cosa. Déjeme quitármelo. Pues quién sabe por qué no me dio el último estertor. Tengo que leer bien. A ver, déjeme ver. Ya me volvió loco eso. ¿Por qué no me dio el último estertor? Vamos a checarlo. Quedo con la gente. A ver. Mientras Umbrella esté viva, los aliados obtienen prisa y último estertor durante 10 segundos cada 20 segundos. Vamos a calarla de nuevo. Porque sí se me hizo extraño que no me dieran los efectos positivos. Vamos a ver. Se me hizo muy extraño. Recuerden cada 20 segundos, ¿eh? Vamos a checar. Vamos a ver. Creo que Megalomaníaca quita efectos positivos. Digo negativos. Si nos aplican efectos negativos a nosotros. Miren, como pueden ver. Están los efectos positivos que nos dio. Y así me quedo. Está mal. Es que les dije, es como si fuera un favorito de los fans esta variante. No es la gran cosa. Diría que es la variante de las tres ombrelas de diamante que es la más débil. Que ilusionista y dios de muerte son bastante buenas. Por eso les digo que es lo más seguro que le van a hacer un rebor a la variante. Es bastante probable. No tiene más. Ahorita ya lo usamos de modo de ataque, gente. No se preocupen. Más que hice para que vean cómo es de apoyo. ¿Esta? Ahora toca usarla de modo de ataque. Pero les digo es que esta nada más se tiene que usar en apoyo. No es nada atacante. A ver, espérenme. Quiero hacerle la comparativa. Chequen lo que hace el favorito de los fans. Miren. Mientras veo este vivo los aliados obtienen el último estertor durante 10 segundos cada 30 segundos. Es casi igualito excepto de que este güey no da prisa y que dura 30 segundos pues en dar los efectos positivos. A cambio, Umbrella se regala prisa y el último estertor cada 20 segundos. No está mal, pero si este güey se consiguiera bastante fácil yo les diría que maxearan mejor a él porque sería muy barato. Aquí Umbrella pues es un diamante. No, mucha gente bueno, sí, gente sí lo pueden maxear pero tardarían la vida en obtener las llaves porque mucha gente escasea de llaves de diamante a los novatillos. Y la gente pues veterana pues si tardamos es bien como tardo en conseguir las llaves. a ver vamos a darle y se muere pues adiós al apoyo es que le digo esta tiene que estar siempre en la banca pero vamos a ver cómo inicia a ver ataque por lo que veo es bastante bajo bueno ay qué bonita buena 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 No sé si aguante Un golpe en racha super alta Tengo que comprobarlo con dos de armadura Por cierto Hablando de eso Yo creo que lo aguante, ahorita lo calamos Ahorita lo calamos, gente No sé, gente, pero sinceramente Ya saben que es mi opinión, ¿no? Ya saben cómo yo veo las cosas Mato como muy simple esta variante Pero de todos modos, pues Yo creo que algunas personitas Estaban esperando Este momento de que la trajera al canal, ¿no? Este momento Pues llegó Esto para que me quiten esa cochinada Anoto muy simplona La neta Diría que vale la pena Mejorarla Pero en brecha no estoy seguro En defensa A ver, no sé si alguien tenga Alguien que sea, pues, coleccionista O sea fan de Umbrella Que tenga tres campeonazas ¿Ven que cuando aparezca esta Umbrella Regale cinco de armadura? ¿Por tener tres campeonazas? Creo que no No creo Yo no creo Yo siempre he tenido esa duda Pero leyendo las habilidades ahorita Creo que no se puede No tiene sentido Yo antes creía que sí Pero bueno No sé si ustedes me están entendiendo Uy, el tiempo ¿Cómo rápido? No me doy cuenta del tiempo Digo, es como si fuera esta Digamos casi como una Manos pesadas Que es bastante Simplona No está ni rota Ni fuerte Más simplona La variante No tiene nada de raro ¿Lo vamos a seguirle, no? Para decir, Miguel Desperdiciaste dinero Pero bueno, sí Desperdiciaste recursos No, no importa Gente, no importa A menos esta variante Ganar infalible Estaría bien Lo mínimo, ¿no? Quiero usarle un propósito Porque me está chingando Las espinas Bueno, ahí No hay que dejar de escapar Hay que matarla ya ¿De verdad? ¿Por qué me dio otra de armadura? Ah, yo creo que en un efecto positivo De esta pelea premiada En la hora de ganar Creo que ni ustedes Se lo habrán esperado Que hubiera maxeado Esta variante, ¿verdad? Creo que no Hubiera maxeado Mejor al Silent Hill No, ¿cómo se llama esta Todicia? Ya que le tengo Con muchas copias Ahí está el apoyo Pues sí Pues sí, esta variante No la tendré de colección O sea Sí la usaré como apoyo Pero nada más ahí No la usaré como atacante Ni nada Por el estilo Ya vieron como no es necesario El tiempo te va a comer Vamos a darle otra Última peleadita Bueno, otras últimas dos peleas No hay más que decir Pues les digo Que es bastante simplona La variante No tiene nada de misterio No está ni rota Es muy simple ¿Qué me sirve? Ni saco una min Quebrantable al inicio Vamos bien Uy Eh, qué falso ahí Ah, qué bien Ya vieron Por eso les digo No, ya valimos madres De todos modos Hay que recordar Que es ladrona de Navidad Ya vieron Como si está muerta Pues no va a dar No va a dar apoyo Tiene que estar viva Este umbrelo Así, así ¿Algo? ¿Y this? Ahí ¿No? No sé más Qué decir, gente Pues la neta Si hiciéramos una tier list Yo la dejaría muy bajo La neta Le hace falta Le falta algo más ¿Cómo puede ser posible Que nada más gane armadura Y ¿Cómo se llama? Un inquebrantable Tiene que ganar algo más Ganato muy flojita Última pelea, gente Por eso les digo Yo les traigo Las variantes Para que ustedes No las maxien Y si en un futuro Les hacen un rework Pues Yo les traería El video al canal Vamos que yo Me sacrifico Oh espinas Qué mala suerte Párate Párate Quiero darte Esto Esta sí es buena Este caballo Oscuro Impresionó Fue a Las variantes De oscuridad Como no es normal El daño Los aumenta un montón Así Esta cuenta Me sale Ya que recordamos La cuenta De Cammy Yo no la tengo No me ha salido Creo que no me ha salido Ya saben Si se muere Adiós al apoyo O sea Les digo Esta siempre Tiene que estar En la banca Esta umbrera Queda de otra Notamos a la López Vamos a quitar eso Y esto es un GG Ya está gente No sé qué más decir Pues Les digo Muy simplona Hasta sinceramente Mi opinión Es una variante Que no vale la pena Mejorar La verdad No gasten Sus recursos Gente Hay mejores apoyos Y que son De oro O de plata Son unos Hay mejores Variantes de apoyo La neta Estas son Mis últimas Conclusiones Que les voy a decir De esta variante La neta de calificación Yo le doy un 6 Es bastante floja Si en un futuro Le hacen un rework Creo que esta variante Haría una sinergia Buena como apoyo Por ejemplo Una campeonaza Y ley marcial Ya saben que Pues si tenemos Una ley marcial En el equipo Y si tiene Nuestro compañero Prisa Le podemos poner Al rival Sangrado fuerte Algo así Me acuerdo muy bien Pero la neta Es una variante Que yo les diría Que no vale la pena Mejorarla En sacrificarla Pueden hacerlo O guardar una copia Y esperarse Si en un futuro Muy lejano Le hacen un rework Esta variante Ya saben Le pongo Un 6 Esta variante Ilustre Pues ya se lo sabe En fila amargo Casi todas las sombreras Tienen que llevar Es ilustre Si o si Yo la neta Nada más le maxeo El prestigio Y ya la voy a empezar A sacrificar No tengo No está en mis planes Tener una copia de ella Para nada Hay mejores apoyos Pues atributos Yo les recomiendo Pues como esta variante Si la quieren maxear Y la tienen que poner Siempre Si o si Al final de la batalla Así que yo les diría Que le pusieran Pida Ataque Perforación Taza crítica Y daño crítico Un poquito de defensa No le viene mal Ya que vas a obtener Dos armaduras Que no está mal eso Oye gente Espero que les haya gustado Este video A mi más o menos A mi más o menos No me gusta esta variante Para nada Me estoy arrepintiendo Pero bueno Hay que hacer sacrificios Gente De todos modos Ya saben que Son mis planes De maxear todas las variantes Aunque la neta Va a ser imposible La neta Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Gente Adiós